Oye, tengo el último. A ver, último. Escorpión. 23 de octubre al 21 de noviembre. Quiero mandarle un saludo especial a una escorpiona que amo, Susy Fischkin. Ay, la Susy. Yo tengo una hija escorpión. Susy, te mandamos un beso, profe. Bueno, escorpión directo al grano. Intensidad, profundidad, las personas que realmente se enfrentan a lo verdadero de la vida. La muerte, la espiritualidad, la profundidad, todo eso corresponde a escorpión. Te enseñan a vivir la vida profunda y sinceramente. En el trabajo están en una batalla y la van a ganar, acuérdense. En el amor, escorpión siempre es amado, es querido, es admirado, porque es un signo que realmente atraviesa el corazón de los seres humanos. Ay, estamos tan felices que estés acá, Pedro, me encanta. Yo igual, estoy feliz. Además que he estado toda la mañana aquí, he sentido la energía de este estudio y realmente hay una energía nueva. Está todo por hacer. Es como un huevito que se está gestando y yo siento que aquí viene pura luz. Los viernes serán entonces nuestro día. Ojalá, viernes, día de Venus, me encanta. Ya, los viernes te tendremos siempre aquí, Pedro. Muchas gracias. Pedro, Pedro Ingel con nosotros. Lo pueden encontrar acá en Buenos Días a Todos. Nosotros vamos a hablar de otro tema.